Si eres de las personas que les gusta resaltar en todo y literal, hacer todo de manera única y bueno, crees aparte que a tus heces les hace falta un poco de personalidad, pues estas cápsulas son para ti. Resulta que Tobias Wong pues inventó unas capsulitas que en su contenido pues tienen brillantina. Si así es, solamente basta con tomar solo una y dejar que la digestión haga su trabajo y de esta manera puedes hacer popo brillante, sí, así de fácil. Pero si eres un poquito más extravagante, pues es muy fácil. Compras otras que tienen virutas de oro, claro que estas cuestan 8500 pesos, ¿tú comprarías unas?